Real hasta la muerte oíste cabrón Real hasta la muerte Los intocados loíste la han bebicho Anuel Este día negro free Mason Y la glopeta chipía con la máscara de Jason Los peines la correa Y cuidándome de los del furo y la dea Y te acostamos en la brea Los cuatro siete son rápidos como varea Y te matamos donde sea Y hacemos engaños cabrón Aquí nadie chotea Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party Te prendemos el kertel y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte Y Lucifer va a buscarte, pero te vas pa' la morgue, cabrón, pa' coserte Ven, tequila, te cata, y tenemos la villa con la azafata Detención la culata y te damos un jump así y te ponemos a bailar bachata Los kilos, las cortes y los palos, las balas son Reezy y son jalo Coronés como Pablo y Gonzalo, y hago Gucci y yo nunca señalo Yo soy un demonio y yo soy un diablo y en los b-boy yo soy un rey Y yo soy millonario y yo soy intocable y huaputa como Gucci Mane Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari, y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por el party Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari, y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por el party Oh, Illuminati, my wake up tomorrow and buy a Bugatti Illuminati, shish Two twin hoes in the lobby, oh, sorry bitch, I don't say sorry Yeah, fuck on that bitch from the UK, I put her on Molly, now she act retarded Illuminati make a bitch go crazy, I don't know which one of these is my baby Bust down AP, cost 180, 35 bullets in your head like KD Bust it, bust it, bitch go bust it, and I have 10 pints with me in Russia You don't wanna fuck me, fuck on my cousin, Illuminati bitch, I'm on my fuck shit Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari, y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por party Illuminati, Illume, Illume, Illuminati, uh Torro del Ferrari, y tú estás prepago, me chingan de gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati, uh Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por party Los intocables, ¿oíste, cabrón? Maradime Leopump Maradime Spiff Maradime Q Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Yo cobro cuatrocientos y quinientos por party ¿Para cuánto? ¿Quinientos por party? ¿Quinientos por party? Gracias por ver el video.